Llegamos al Gran Premio de Cataluña, un gran premio muy especial y para ello pues hemos querido preparar un casco especial, más botas, guantes, camiseta, gorra. Ya veis que hemos utilizado una técnica diferente a pincel y acuarela, un casco un poquito más artístico. Sobre todo hemos buscado a trazo lo que me representa a mí, la hormiga, el 93, que no puede faltar en mi casco y luego pues hemos buscado el piano de Montmeló, es de los pianos más especiales del calendario y también pues lo más característico que es la tribuna principal más la torre donde salen los resultados, esperemos estar arriba. Luego hemos combinado el color rojo porque es mi color principal, mi color que me identifica y el turquesa porque estamos en el Mediterráneo, buen tiempo, buen ambiente, alegría, así que nada, esperemos que nos dé mucha suerte, que os guste sobre todo y a ver si lo podemos celebrar con una gran carrera el domingo.